El presidente ecuatoriano Rafael Correa mantuvo una agenda apretada en el vecino país de Perú con motivo del quinto encuentro binacional entre ambos países. La quinta reunión del gabinete binacional de ministros de Ecuador y Perú se realizó en la ciudad de Chiclayo con la participación de los mandatarios y ministros de ambos países quienes evaluaron los avances en el proceso de integración. Vamos bien, estamos ya en Chiclayo. Vendrá Cuenca, luego Trujillo, después Riobamba, Guayaquil, hasta allá de Quito y Lima, Cusco y Barra. Esa es la idea, es el camino de la integración, el hermanamiento, la cooperación. Nunca más la competencia entre hermanos para beneficiar a potencias ajenas. Integrados nos espera el éxito inexorable. Separados nunca más. Ya lo dijo el libertador Simón Bolívar con su clarividente mirada de siglos y su pensamiento en continentes. La unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, sino un inexorable decreto del destino. Los jefes de Estado de Perú y Ecuador suscribieron la declaración conjunta, un grupo de 16 acuerdos y finalmente se dirigieron a los medios de comunicación de ambos países. Creo que lo importante es que esta reunión es del gabinete binacional. En horas de la noche, el presidente Rafael Correa recibió el doctorado de Noris Causa en la Universidad de Chiclayo. A continuación, la imposición del birrete y el momento de la graduación. Doctor Honoris Causa de la Universidad Particular de Chiclayo, adscrito a la Facultad de Ciencias, Empresariales, Informática y de Sistemas. Su agenda se cerró con una entrevista con los medios locales. Desde Chiclayo, para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.